Cuando estaba en una situación de ese tipo, ¿cuándo hay mejoración completa? ¿Los sentimientos que yo tuve mientras ha ocurrido todo esto? Los sentimientos que yo tuve mientras ha ocurrido todo esto ha sido de impotencia. Una impotencia tan grande, como quieren hacerte reducir a nada, que tú no seas nada. Que tú no eres, o sea, que tú no representas nada para esta gran maquinaria estúpida, esta era una aplastadera del aliento, esta era el susto, que era alabar al comunismo, sobre todo a las cosas, es como, oh Dios, si tú piensas en contra de eso, no eres nada, o sea, incluso ni artista ni nada, es como eres para, una cosa así, entonces era un mayor que venía y otro, ese era el momento que estaban viendo las cartulinas, dentro de las cosas, no, nosotros no decimos que tú no seas artista, tú eres artista, es cuestión de un tratamiento, lo que pasa es que te vendiste con unas cosas del Estado, como ustedes me están pintando los bienes del Estado, no sé qué más, o sea, la imagen del comandante, no sé qué cosas, entre las paredes del Estado, cuando pasa ahí en la unidad, el promocidor, incluso si me liberaron, si las cosas no me la devolví, era hacer vuelve a darme, hasta que hace devolvían las cosas, afuera donde estuvieron, porque no, es imposible aceptar una justicia de esa forma, es decir, incluso el señor que me trae, con los lienzos, y con las cartulinas que me golpean, con el actor, con todo, es broma, que vea que no hay tal injusticia aquí, nosotros te pedimos disculpas, las molestias, que se yo, pero tienes que permanecer localizables, con cualquier cosa, porque yo estaba en investigación, no sé qué cosa, y que te muestra dolor, etc. Entonces tú te sientes así tan, tan hecho por dentro, ¿no? Y preocupado, no, yo voy a tener un mismo ahora, mi esposa está embarazada. Entonces ella se preocupó mucho, la toda llamada a todos los lugares, yo me imagino que es un momento muy difícil para ella, para una mujer balsá, que se le vio en su espacio, en su casa, como un perro o su casa, como diría la propietaria, realmente no está aquí, ¿entiendes? Empieza a investigar cosas ahí por gusto, ¿no? Un lienzo, un lienzo, entonces el papá ya subió y ve las cosas, ¿no? Entonces, todos los tubos de pintura, como si yo realmente lo que yo produjo era, con las manos, con la mente, fue ese veneno, ¿no? O sea, que esto estuviera... transmutando esa energía comunista, que revolviera, y si ese lienzo, veneno. No, no, tienen que vernos este lienzo, este lienzo es peligroso, tienen que vernos este cantumbre, la cuestión es peligrosa. Entonces, ¿qué es así siendo tan... tan... tan triste, ¿no? Es tan triste como otros cubanos, igual que a ti. Te cuestionan tu forma de pensar, pero con... esto que yo estoy viendo, yo solo lo digo, en un momento determinado yo solo lo digo, esto que yo estoy viendo, lo estoy viendo, porque se lo pueden hacer ustedes en un momento determinado. O sea, ustedes están dando paso a que en un momento cualquiera de su vida cuando alguien decida pensar en contra, por favor, porque nadie puede amar a alguien para... o sea, y de verdad a algo porque las personas cambien. Tú estás permitiendo entonces que tú me hiciste esto, tú como perito, tú como no sé qué cosa, cuestionando, mirando, 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 mirando el lienzo, arrancando. que mañana entres a tu casa y te lleven cualquier cosa que tú determinaste, ya sea un video, ya sea un papel, ya sea lo que sea. Eso es lo más triste de todo, eso es lo más triste de todo, eso es de salar falando a una sola cosa, que te revisen a la toque, la toque es una agenda, es como un diario personal que están fotos que tú no quieres que vean, mía, y mi esposa, la Alessandra, mía, mía, y de mi trabajo, mía, y cosas personales, ya sea porno, ya sea lo que sea, íntimo, que no te interesa, ni nunca te interesa que él lo sepa más de otra gente, que es esto tú, y mucho menos, las personas que piensan diferente a ti, o sea, te aplastan todo eso, cogen la gama, no, no, no eres nada, entonces después te viene, te viene al país, disculpa, o sea, ocho horas después, le tiramos eso ahí, no, porque nosotros no somos injustos, aquí no hiciste injusticia, pero te olvides o no, 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 las pinturas, los sprays, como te vamos a dar los sprays, como te vamos a dar los sprays, ¿entiendes? ¿cómo damos tu guitarra a lo que tú toques? ¿cómo destruiste la guitarra? ¿cómo destruiste el micrófono? ¿cómo destruiste la ganda? es como botarte las manos, es así, a ver cómo que tú puedes levantar, ¿no? eso es lo más ansioso que hay, lo más ansioso que hay, es contarle la proyección a un artista, ya sea lo que sea, es como decirle a una persona que no sea gay, al sur, debe ser quien soy, yo no voy a cuestionarte por qué tú estás vestido uniforme a tu casa, yo no voy a cuestionarte por qué tú piensas así, o sea, por qué tú tienes que cuestionarme, por qué tú tienes que hacer un registro de las cosas que yo pinto, que yo compongo, que yo hago poesía, que yo canto en el baño, a lo mejor no se graba por eso de grabar, ¿no? a lo mejor no se puede cantar en el baño, ¡Ventajes!